El Salvador explora con India el desarrollo de quinta generación e infraestructura ferroviaria. Una delegación de alto nivel con representantes del gobierno salvadoreño visitó la India para explorar una eventual colaboración en el desarrollo de la tecnología de quinta generación, infraestructura ferroviaria y suministro de buses. La Embajada de la India detalló que la misión estuvo encabezada por Ibrahim Bukele, hermano del presidente reelecto Nayib Bukele, acompañado por el ministro de Obras Públicas Romero Rodríguez, el viceministro de Transporte Nelson Reyes y un equipo de expertos de diferentes ámbitos. La visita se realizó en Mumbai el pasado 14 de abril de 2024, donde sostuvieron reuniones con representantes de la operadora de telecomunicaciones India, Reliance Chio, para conocer la experiencia con el despliegue de la tecnología de quinta generación. Los delegados del gobierno salvadoreño también visitaron la oficina del Centro para el Desarrollo de Telemática en Nueva Delhi, así como la estación de redmetro Baban y los patios de fundición de Mundaka y Ganakkag Puri. Según recoge la prensa local, las discusiones se centraron en la alineación de rutas, el diseño de estaciones y sistemas de señalización, además de la adquisición de material rodante y protocolos de seguridad. De igual manera, la Embajada de la India señaló en una publicación en redes sociales que El Salvador ha firmado un memorando de entendimiento para adquirir 5,000 buses fabricados en India para mejorar su sistema de transporte. La agenda incluyó un recorrido en la planta de Nore para conocer el proceso de fabricación de buses. La visita es parte de la firma de dos memorandos firmados en diciembre de 2023 entre el Ministerio de Obras Públicas con la empresa Lakshmi Capital, quien acompañará al gobierno salvadoreño en el desarrollo de una línea de metro en San Salvador. El diario Financial Express detalló que las autoridades indias y salvadoreñas esbozan un plan para la construcción de una línea de metro de 22 kilómetros y suministro de buses de alta tecnología. La firma Lakshmi Capital ha colaborado activamente con el gobierno salvadoreño para proporcionar apoyo financiero crucial y oportunidades de inversión para estos proyectos, señala una nota.